bueno este día venimos nuevamente para donde los abuelitos que desde los 11 años y los 13 se acompañaron no vamos a decir se casaron porque eran menores de edad no se podía la abuelita como que está enferma buenas tardes abuelita gracias bueno ya nos metimos la abuelita siempre adentro no quiere pasar está enferma la abuelita bien me imaginé está enferma abuela con permiso con mareo se siente abuelita y se tomaron el enxur el bote grande que se les compró ya lo estamos terminando el enxur advance de verdad si siéntense o le saco afuera ya vamos a ver si es cierto que la abuelita se lo está tomando porque eso le cae muy bien abuelo y eso son como vitaminas para ello es una leche especial para la gente de la tercera edad vamos a ver qué tiene aquí la abuelita miren la abuela hecho tamales de elote y por aquí tiene una sopita ay la abuelita bien linda y está enferma y miren abuela y abuelita y miren la abuelita las tortillas y porque quedan así de negritas quizás por el maíz o por el comando porque quedan así que extrañas esas son las tortillas de la abuela ahí tiene el cafecito miren ay la abuelita como vive aquí bien todo bien estresante así la cocina a la par de la cama se lo ha escondido para que usted no se lo termine va a decir nombre lo voy a esconder si no la abuela todo se lo toma miren yo lo de ven en mi seno todo eso tomo si eso le hace bien abuela miren este tibia miren este tibia como aquí sin llave el candado no lo ponemos miren la vez pasada ay sabes donde miren parado cuando yo venía estamos agarrando la leña y los llevaron un nieto que tengo en abuelingo me habían mandado una bollona así miren llena de cosas ay no y se la llevaron se lo robaron todo o sea que es un ladrón que anda suelto por acá y le roba todo la abuela que por no tener el clave y el candado es que el perdió las llaves miren mi hermano había quedado y me había agarrado una llave o sea que no tienen candado como no candado pero llaves no es como no tener candado verdad correcto ya no es igual porque la llave es el candado exactamente o sea si no tienen llaves el candado se arruinó si no sirve ya imagínese abuela me hubiera dicho la vez anterior que venimos si usted me hubiera dicho le hubiéramos comprado un candado y unas llaves si así es bueno la abuelita anda buscando el bote de Ensure Advance que dice que ya poquito tenía pero igual me dice que acá le roban todo porque viene un hombre ladrón y ya está bien señor el ladrón a saber miren nosotros no sabemos quién es que barbaridad ajá hay bastantes bolos ahí es que ahí se reúnen bastantes bolos nos dice la abuela y pues ellos se meten acá y como no tiene candado si nos hubiera dicho antes hubiéramos comprado un candado con unas llaves aquí encontramos el bote de Ensure Advance y tiene todavía se siente algo así ay tiene poquito si ya tiene poquito la abuelita dice que casi que solo con eso la va pasando cuando no le da hambre eso toma si eso tomo casi no le da hambre abuela casi no que a veces que paso el día entero que no como nada abuela y el abuelito ah se ha ido para el cuartal ah viendo la misma si y a sembrar también ya no hay elotes mire ya está en maíz verdad no yo creo que quizás no 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 hay todavía maíz todavía todavía está en elote si cuando van a venir pueden venir la abuelita que el me dijo a mi de Chile me dijo que si pueden venir me dijo para que lleven unos ojerotillos ay que lindo la abuelita si me dijo lo vamos a traer un día antes de la mañana de la tarde nosotros abuelita cuénteme aquí de quien es la propiedad no es de ustedes no aquí hay algunos sobrinos de él bueno entonces abuelita aquí no es de ustedes y que le dijeron esos sobrinos cuénteme ellos le dijeron que si podía arreglar el que arreglara que le quedaran ellos porque ellos aquí no querían venir ya porque otro que no lo agarrara me dijo ustedes lo pueden agarrar le dijo él ajá o sea que se puede sacar escritura aquí a nombre de ustedes o del nieto que ustedes criaron porque al faltar ustedes van a sacar al nieto de ustedes sí y él dice que el cipotillo dice que al morir su esclamita me dice como como la otra hija que vive ahí abajo dice que al morir nosotros se viene para acá con el a cuidar al niño mire abuela y será que nosotros podemos hablar con los sobrinos de su esposo para ver si se saca escrituras a nombre del niño que ustedes criaron porque usted dice que desde bebé ustedes lo han criado sí de siete meses lo quité yo a la mamá como ella se había acompañado y el marato no lo quería y él lloraba que decía que conmigo quería estar ajá entonces sería bueno que si se puede verdad que le pasemos a nombre del niño escrituramos porque hay personas de buen corazón que les quisieran hacer acá una casa sí pero si no es de ustedes no se puede no se puede no pero los muchachos no dicen nada ya si sus sobrinos están de acuerdo de que se saque una escritura que igual las personas nos pueden ayudar para sacar esas escrituras ya a nombre de su nieto le digo a nombre de él porque igual verdad ustedes cualquier ratito pues lo siento mucho pero es cierto cualquier ratito van a faltar y cuando ustedes ya no estén ahí lo van a sacar de aquí así es sí eso es cierto van las mentiras porque era positivo pues y todo eso tiene que pensar usted de que imagínese lo que me está contando usted crió al niño pero la mamá de él dice que al faltar ustedes ella se va a venir para acá ¿por qué no se viene ya y los cuida a ustedes? que allí es mejor se la llevaron los suegros para México vale, hoy nos encontramos al abuelito pero pues la abuelita este como que le cuesta verdad para contarnos las cosas sabemos de que es probable que a ella le dé alzheimer y es la falta de vitaminas muchas veces ya ya a veces se confunde diciendo una cosa nos dice una cosa y después nos dice otra pero pues lo que nosotros estamos viendo acá y ustedes también la pobreza acá pues se ve es latente pero lamentablemente pues no se puede construir nada acá porque no hay unas escrituras a nombre de ella ella me dice de que acá eran de unos sobrinos del esposo entonces si los podemos buscar a ellos platicar con ellos y si se puede pasar a nombre del nieto que han criado ellas yo pienso que sí si las personas me quieren ayudar verdad a construirles la casa se puede hacer eso pero no una casa quizás de block sino que una casa aunque sea de lámina y lo otro es pedirle también a las personas que opinan de este caso los abuelitos necesitan pero lamentablemente pues hay cosas que uno no las puede acá remediar porque es bien difícil no es de ellos y ella me dice que de acá pues no los van a sacar pero a veces a veces es diferente se han dado esos casos que cuando ven las casitas bonitas a los abuelitos los corren entonces lo mejor sería que arreglemos primero esa escritura si se puede pues sigamos con este sueño que puede ir a platicar uno con ellos allá si se puede abuelita le voy a decir al viejito que vayamos mañana eso, eso así abuelita lo más pronto posible hay que irlos a buscar a ellos y hay que platicar de que si podemos pasar las escrituras a nombre del niño del nieto de ustedes porque igual al faltar ustedes ahí aparecen los hijos que quieren ese pedacito y que no creen son peleas que tienen entonces es mejor que pasen a nombre de ese niño que ustedes han criado sería lo justo verdad para que no lo dejen en la calle no abuelita no es nada de fácil se siente que se gasta un cristal sí la abuelita está emocionada con las cosas que le hemos traído Dios le paga la bendición primero Dios así sea abuela a nosotros y a la persona también que le envió la ayuda todas, todas, la bendición porque el que hace las cosas así que no tiene lástima de Dios recibe las bendiciones gracias a Dios que Dios lo va a bendecir grandemente y lo va a tener alentadito porque el que es bueno, el que es con sus manitas así de Dios reciben la bendición y el los cuida bueno, vamos a enseñar por acá la despensa vamos a mostrar la despensa traemos dos cartones de huevos por ahí diez sardinas dos botellas de aceite café, vienen tres bolsas vienen verduras viene de todo un poco así es que nosotros pues muy contentos de estar este día acá con la abuelita y le vamos a dar las gracias a la señora María y esposo porque de no ser por ellos pues nosotros no estuviéramos con esta bendición acá así es que estamos muy felices vamos a mostrar ahorita las cuentas lo del súper 85.26 bueno 85.26 dijimos de la despensa más 4.75 los 25 plátanos 8 dólares de verduras entre los tomates ahí los puede mostrar tomates, berenjenas papas, cebollas, chiles, zanahoria son 8 dólares en eso verdad más los 4.75 de los plátanos da un total de 98 dólares con un centavo y la señora María y su esposo habían enviado 100 dólares así es que con ese dinero nosotros hicimos milagros compramos todo esto nos rebuscamos la verdad miren que hoy los plátanos en muchas partes están dando 3 por el dólar pero nosotros a 4.75 los 25 para que todos los alcance si porque si no pues no alcanza el dinero así es de que estamos muy contentos le vamos a dar ahorita a ella lo que sobró de los 100 dólares 2 dólares la abuelita gran dinero la abuelita y bendecido todo lo que hay abuelita pasándonos a otro tema cuénteme cómo conoció al abuelo yo? si? cuando estaban pequeños yo había estado 11 años un día antes el día que usted 12 años me acompañé con él pero eran vecinos no o sea de que digamos él vivía como en en ciudad Arce y usted vivía en Santa Ana algo así vivían retirados vivían lejos pero como él iba a trabajar allá donde yo vivía allá por Santa Ana los conocimos yo ya trabajaba también y se conocieron así pequeñitos trabajaban y de que años empezó a trabajar usted? de 7 años de 7 años de 7 años y que hacía abuela? a cajear pilones a regar abonos a abonar hoyos a plasear cafetales pues ayudaba a peinar también y allí lo conoció a él? si allí lo conocí él tenía 9 años para ese entonces si, hace así o sea que de 7 años y 9 se conocieron ya no es de 11 y de 13 si de 11 años de 11 años usted se acompañaron si pero de 7 años lo conoció a él si él tenía 9 ajá que bonita historia ajá y usted le hablaba de él a su mamá? de que conocía a ese niño bonito y que le gustaba? usted sabe que uno va a trabajar después se conoce con la gente verdad? si así es ajá si se conoce siempre a alguien al príncipe azul lo bueno que desde muy pequeñitos los dos se enamoraron pues si al grado de que han llegado ya a la tercera edad si y siguen juntos así es ese es un verdadero amor que me dicen que si él muere primero me dice va a quedar sola y si otro muere primero yo voy a quedar sola a ver como voy a hacerme ay pobrecita miren lo malo es que cuando se enferman nadie los quiere cuidar esa es la triste historia abuelita si y usted ha sido feliz al lado del abuelito si todos estos años de su vida si ha sido muy bonito estar con él si y le ha sido fiel abuelo él ha sido mujerero pero yo me iba a llegar a casa él había seguido con la mujer me quedaba en mi casa con mis niños que ya tenía era infiel el abuelo tremendo fue tremendo pero ya hoy ya no ya está viejito ajá y ahora ya caminar puede dice el abuelo dice el abuelo chalito así anda miren ajá dice que él camina pues mira me dice yo salgo temprano a desbastarme y mira que hora vengo es hora de caminar caminando y muy si creo que ya nos vamos ya se nos está haciendo noche si vamos lejos si ya nos vamos abuelita ya pues que el señor me los bendiga grandemente las manos del bar que dios me los cuide con bien salieron con bien llegaron otra vez ahí me saluda el abuelito vaya yo se los pague querido bueno vamos a mostrar acá la casita de los abuelos miren por ahí ya está en malas condiciones ahí pueden observar pero el techo no le sirve para nada miren que podrido está y la pared que está acá también está un poco inclinada vamos a ver acá atrás sí y que la verdad es que por este lado se ve bastante la casa que no sirve para nada pero por ese lado ustedes no sé si logran observar todo esto así es de que les pedimos a las personas que por favor pues si nos quieren apoyar aunque sea una casita humilde de lámina le podemos construir a la abuelita pero así como les decía vamos a ver si se pueden arreglar escrituras y y y y y Gracias por ver el video.